5, 6, 5, 4 Un poco corazón de Emilia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y Emilia, que uses un poquito de esa energía y esa seguridad que tiene Marion sobre el escenario. Y crecieron muchísimo. Creo que fue muy buena idea juntarlas. Francamente, ahora mismo no sé qué me enamoró más. Me enamoraron las dos cosas, obvio, pero solo me puedo quedar con una. Así que gracias, chicas. Pero ahora sí me toca escoger. La ganadora de esta batalla y esa voz que me va a acompañar a los knockouts es... ¡Adiós! 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 Emilia. ¡Emilia! ¡Gana esta batalla en The Boys Chile! ¡Felicidades, Emilia! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 Suscríbete a nuestro canal haciendo click. Disfruta más contenido exclusivo.